¡Hola! Es muy bienvenido a más un vídeo de la serie miniaturas y manualidades para muñecas. Y hoy vamos a hacer más 5 tipos de frutas para nuestras muñequitas Barbies. Y si ya le gustó, ya deja tu like y suscríbete para mucho más miniaturas y manualidades para muñecas. ¡Y listo! ¡Empecemos! Para hacer nuestras mini frutas, voy a utilizar un poco de esta masilla de biscuit o arcilia polimérica que podemos encontrar en tiendas de artesanía o papelerías. Y para saber el tamaño correcto que tendremos de hacer nuestras frutas, vamos a nos orientar siempre teniendo como referencia el tamaño de la muñeca. La primera fruta que vamos a hacer será una rebanada de sandía. Vamos a apretar una bolita de masa con las manos y cortar un lado para que quede recto. Y con un trocito de este tipo de plástico de cajas de juguetes, vamos a modelar para conseguir un formato de rebanada. Y para hacer media sandía cortada, apretamos uno de los lados de una bola de masa más o menos así. Vamos a ver como quedó la proporción en relación a la muñeca. Y vamos a la pintura. Podemos usar tintas, plumones o acuarela. Con un lápiz, vamos a marcar el ancho de la corteza y pintar la pulpa de la sandía. Para pintar la corteza de la sandía, vamos a usar dos tonos de verde. Dibujamos algunas listas desde el punto, donde definimos como el medio de la sandía. Y pintamos alternando un tono de verde claro, con un tono de verde oscuro. Pero nada muy recto para que quede más natural. Y finalizamos pintando las semillas. Para el melón, con una porción de masa menor, hacemos las mismas etapas de la sandía. Para la fruta entera, usé solamente el color amarillo en la pintura. Y para la rebanada de melón, usé plumón amarillo para la cáscara y verde claro para pulpa. Finalizamos con un poco de naranja en la parte donde se quedan las semillas. Para las uvas, hacemos pequeñas bolitas de masa. Y cuando tengamos una buena cantidad, vamos a juntar con pegamento blanco en un formato de racimo de uvas. Esperamos que se seque y pintamos. Con una porción de masa, vamos a modelar una forma oval. Y para la textura de la cáscara, marqué la masa con una tapita de pluma, haciendo surcos en diagonal de forma paralela. Hacemos en uno sentido y luego hacer otro cruzando las líneas. Como la cáscara de la piña tiene muchos tonos de colores, empecé la pintura con plumón de un tono amarillo claro por toda la piña. Y luego mezclé un tono de naranja en el sentido de las marcas diagonales. Junto con plumón verde claro. Y una vez más, pasé la naranja por encima, buscando mezclar los colores y hacer un gradiente del color. Y finalicé con amarillo para realzar algunos puntos más claritos de la piña. Para la corona de la piña, corté un pedazo de cartoncillo y pinté con plumón verde. Para entonces cortar hojas con diferentes tamaños. Comenzamos a pegar por las hojas más largas. Y alrededor de la corona, pegamos las más cortas. Con las hojas listas, pegué en la parte superior de la piña utilizando pegamento universal. Y para el acabado, he recogido algunas hojas en la base de la corona de la piña. Para los plátanos, hacemos una lombriz de masa y doblamos con una letra C. Apretamos un poco en la parte más externa. Y tiramos un poco las puntas para hacer el cabito. Pintamos de amarillo alternando un poco de verde claro en las puntas para asimilar la maduración del plátano. Y finalizamos con algunas manchitas marrones. Y ese fue tu tutorial de miniaturas, comiditas y manualidades para muñecas Barbie. Espero que te haya gustado. Muchas gracias, un besito y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!